¿Cuál es su nombre? Ángel Zúñiga, de San Valle de San Fernando. Gracias, Ángel. A la orden. A ver, dígame. Hola, soy Elisa. Elisa, ¿cómo está? La que te he mandado los superchats. Gracias, Elisa. Que Dios me la bendiga. Igualmente. A sus órdenes. Soy del estado de Oaxaca y muy orgullosa de mi presidente. ¿Elisa qué? Quirós. Quirós. Quirós, de Santa Rosa, California. Muchas gracias. Que Dios me la bendiga. Un abrazo. Muchas gracias. ¿Me puedo tomar una foto con ustedes dos? Sí, claro que sí. Véngase. Véngase. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas tú? Giselle. ¿Qué piensas de esto? No me lo estoy acompañando. Bueno. A ver, yo quiero mandar un saludo a mi tío, mi tío Andrés Manuel López Obrador. Yo soy Roberto Galicia y que siga la transformación con la doctora Claudia Shemba, un pardo. Todo el apoyo desde San Francisco. Eso, gracias. Muchas gracias. Véngase, véngase. Toño, una fotito con la señora, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Y bueno, déjenme mostrarle un poco. Gracias, gracias, muchas gracias. Vamos a darles un paseíto por este contingente que lo mismo canta, lo mismo grita. Y déjenme mostrar a ustedes el sentir. ¡Es un honor estar con Obrador! 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 Le juro por mi madre, mi madre santa, que me trajo a este mundo, que me desborda esto. ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Grábenos, por favor! ¡Grábenos, don David! ¡Grábenos, don David! ¡Grábenos! ¡Grábenos, don David! ¡Grábenos, don David! Pues así, le decía que le juro por mi madre que me desborda esto y que no hay palabras para agradecer tanto cariño, tanta generosidad. Y como todos somos sin censura, mi querido Paco Cruz, también hay muchos saludos para ti acá en San Francisco, California. Ayer veíamos la mesa que retransmitimos esta mañana, que grabaron tú y el maestro Pepe Reveles en nuestros estudios, entre otras cosas, hablando del fentanilo, que será un tema central en las reuniones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para ti también hay muchos mensajes.